¡Grande eres tú! ¡Grande eres tú! ¡Oh, Dios eterno! ¡Grande eres tú! ¡Grande eres tú! ¡Oh, Dios eterno! ¡Exaltamos tu misericordia! ¡Bendecimos tu santo nombre! ¡Nos gozamos en tus maravillas! ¡Oh, Dios eterno! ¡Exaltamos tu misericordia! ¡Bendecimos tu santo nombre! ¡Nos gozamos en tus maravillas! ¡Oh, Dios eterno! ¡Grande eres tú! ¡Grande eres tú! ¡Oh, Dios eterno! ¡Grande eres tú! ¡Grande eres tú! ¡Oh, Dios eterno! ¡Exaltamos tu misericordia! ¡Bendecimos tu santo nombre! ¡Nos gozamos en tus maravillas! ¡Oh, Dios eterno! ¡Exaltamos tu misericordia! ¡Bendecimos tu santo nombre! ¡Nos gozamos en tus maravillas! ¡Oh, Dios eterno! ¡Exaltamos tu misericordia! ¡Bendecimos tu santo nombre! ¡Bendecimos tu santo nombre! ¡Nos gozamos en tus maravillas! ¡Oh, Dios eterno!